¿Qué tal? Buenas tardes a todos los suscriptores aquí grabando un video más desde la iglesia de San Cristóbal en Isfatlán de Madero, Veracruz. Esta es nuestra iglesia de aquí y se las presento para que para que todos nuestros amigos de la región huasteca y otros lugares la conozcan. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.